¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte Mas yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar lloro al recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Y para toda mi gente linda de Chepen Y el valle de Jequetepeque Música ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte Mas yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar lloro al recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Y esto es ¡Cu, cu, 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 cumbia! Música Para olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, negrita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidar No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Música Y para mi querida Querido Pacas Mayo Para olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, negrita Para dejarte de amar, negrita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos Y quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Salud, salud Música 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 Música